Antonio lleva 40 años de pastor en Robres, Lorena apenas 5 en Viú de Linás en pleno Pirineo. Ambos comparten su pasión por este antiguo oficio. Yo vengo aquí porque me encanta, para mí no es un trabajo. Pues vivir en el campo con los animales y lo que te gusta, qué más quieres. El pastoreo ha sido para Antonio su forma de vida desde que era niño. Aprendió la profesión y todo lo que sabe de las ovejas gracias a su padre. Y luego cuando tenía 14 años mi padre compró 40 ovejas y después fuimos poniendo malo, ya no quería estudiar, pues unas pocas más, unas pocas más y al final no hemos dedicado la vida a esto. Lorena lo decidió tras pasar por la universidad, procede de familia ganadera y cree en el futuro de esta profesión. Hay que modernizarse, no podemos pedir que toda la sociedad avance y el pastor siga haciendo lo mismo que hacía hace 100 años. La vida del pastor es dura, exige dedicación, pero son la clave de una economía sostenible que conserve la biodiversidad y luche contra la despoblación. Dicen que necesitan ayuda. No se va a encontrar relevo generacional con unas condiciones tan duras. Hay que adaptarlo un poco a la época en la que vivimos. Esto lleva un galope tendido a la desaparición. En poco más de una década, Aragón ha perdido más de un millón de cabezas de ganado.